Y hablando de diciembre se habla de tradición, se habla de buenas cosas, de regalo, de remodelación de la casa, de todo eso que conlleva un nuevo paso, una nueva vida. Por eso, cada año están con nosotros los buenos amigos de la cooperativa La Altagracia. En esta ocasión tenemos a Melvin Toribio, quien es el gerente de la sucursal El Encanto, que nos viene a hablar en el día de hoy sobre la tradicional feria ya, la Navi Hogar 2022. Saludo Melvin y háblanos, ¿qué nos trae este año la Feria Navi Hogar? Buenas tardes, buenas tardes, muchas gracias. Gracias por tenernos aquí nueva vez. Como ustedes dicen, ya es costumbre de Cooperativa La Altagracia, la Feria Navi Hogar 2022. Esta feria le trae nueva vez a toda la población de Santiago facilidades para adquirir artículos del hogar, artículos ferreteros o materiales de construcción, vehículos y viviendas. Con una tasa muy accesible y muchas flexibilidades para adquisición de esos artículos. ¿La tasa que estamos hablando? Estamos hablando de una tasa de un 1% mensual para artículos del hogar, materiales de construcción y vehículos. Y de un 11% para adquisiciones de viviendas. ¿Qué tiempo dura la feria? La feria inicia el 7 de diciembre hasta el 31 de diciembre, o sea, va a durar prácticamente todo diciembre. O sea, que no se pueden quejar de tiempo, que hay tiempo. Tiempo hay. Entonces, ¿dónde, cuando una persona se interesa al escuchar el conversatorio aquí en Por Aire, Mar y Tierra, qué tiene que hacer, qué requisito conlleva, qué debe buscar? Buena pregunta. Pues, miren, es sencillo. El requisito primordial es ser socio. Pero aquel que no es socio, pues que no se desanime porque es muy sencillo hacerse socio. Con 600 pesos y su cédula, usted puede pasar por cualquiera de nuestras 10 oficinas y hacerse socio de manera inmediata. Ese es el requisito principal. Ya los demás requisitos van a depender de los artículos que deseen tomar, del vehículo, de la vivienda. Exactamente. Va a depender del monto. Pero el principal para participar o acercarse a nosotros es ser socio. Pero primero entonces, por ejemplo, ¿qué negocios aplican? ¿Aplican? Perfecto. Mire, nosotros tenemos como proveedores principales, tenemos a Suplidor Hawaii, que es nuestro proveedor oficial en artículos del hogar. Tenemos a Ferretería Bellón, que es nuestro proveedor en materiales de construcción. Y tenemos una gran gama de dealers autorizados. Contamos con aproximadamente 10 dealers, dentro de los cuales se encuentra Spayat Motor, Gere Auto Import, Vega Móvil, K8 Auto Import, entre otros. Ya esa gama de dealers, pues se la podemos suministrar también por nuestras oficinas o a través de nuestras redes sociales. Y en las viviendas, ya ahí estamos abiertos. Para adquisición de vivienda, solares también aplican. Pues estamos abiertos. Si usted vio un solar cerca de su casa, si vio uno que un amigo le dijo que lo está vendiendo, ahí estamos abiertos. Eso es muy interesante porque justamente yo compartía con ustedes el hecho de que venga una feria donde la gente también pueda tener adquisición de su hogar. ¿Hay algún requerimiento o es exactamente el mismo también para esa adquisición en caso de un solar? Es el mismo, es el mismo. Es el socio primero y ya lo demás va a depender del tema del monto del solar y bien del perfil del socio ahí en ese sentido. Si yo entro hoy como socio a la cooperativa y digo mañana, mira, tengo un apartamento ahí en la República de Argentina, cuesta cuatro millones de pesos. Digo, eso es poco, pero cuesta cuatro millones de pesos. Ni el lobby. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Tengo que tener un monto X o un tiempo X en la cooperativa siendo socio. ¿Cómo funciona el asunto? Bien. Monto X sí necesitamos, pero tiempo no porque la cooperativa practica parte de sus valores de manera inmediata y uno de sus valores es la igualdad. Inmediatamente usted se hace socio, pues ya usted es parte igualitario que todos los demás socios. Entonces, sí tenemos un monto X que es un 20 por 1. Estamos prestando 20 veces la cantidad que usted tenga en las acciones. O sea, que yo tengo un millón en acciones, usted debe prestar 20 millones. Siempre y cuando su garantía cumpla con los requisitos, le prestamos esos 20 millones. Sí, pero con el solo hecho. Usted tiene la información aquí. Usted lo que se tiene que acercar es a una de las sucursales de la cooperativa y ahí le van a dar el lujo de detalle. Quizás ahora mismo, por razones de tiempo, se nos vaya cualquier información, pero en las oficinas de las sucursales de la cooperativa de Alta Gracia, ahí no se queda ni un detalle. Exactamente. Y también, miren que esta feria está totalmente pensada, como le dije al inicio, en la población de Santiago. Miren, va así. Si usted no tiene su casa, puede adquirirla a través de nosotros. Si tiene su casa y le falta su vehículo, puede adquirirlo a través de nosotros. Si tiene su vehículo y tiene su casa y quiere remodelarlos, sus juegos de comedor, sus juegos de sala, lo puede hacer a través de nosotros. Y si tiene su casa y quiere hacerle un tipo de remodelación, pues ahí contamos con los materiales de construcción que fue pensado en su totalidad para las personas en este mes de diciembre. Y pensando que tendrá una facilidad de pago, un bajo porcentaje de interés que le va a permitir a usted poder llevar durante el año los compromisos que le lleve, que usted adquiere con la cooperativa de Alta Gracia. Así es, por eso es que la cooperativa de Alta Gracia se ha convertido en un referente para el pueblo dominicano sobre cuando usted necesita buscar, comprar algo sobre esto. Mervyn, no quiero que pase este conversatorio sin antes preguntarte sobre el concurso de los 70 aniversarios. Perfecto, muy bien. El concurso de 70 aniversario acaba de culminar con los 25 premios de 20 mil pesos que estaba realizando cada mes. Este mes acabó de culminar con esos 25 premios. Ya para el 17 de diciembre, que viene siendo su evento final, pues ahí lo estaríamos televisando, perdón, transmitiendo, mejor dicho, a través de nuestras redes sociales, por todas nuestras redes sociales, y ahí vamos a estar dando ya las premiaciones. Entonces, para participar de este concurso que todavía se está a tiempo, pues es sencillo. Con el simple hecho de usted aperturar una cuenta, ya está participando. Por cada mil pesos que usted ahorre en acciones, ya está participando. Por cada dos mil pesos que pague a su préstamo, ya está participando. Por cada apertura de nuestra tarjeta de débito que tenemos, ya está participando. O sea que es muy sencillo. Y el primer premio es de 400 mil para un ganador. Tenemos cinco premios. Para un segundo lugar tendremos cinco ganadores de 80 mil pesos. Para un tercer lugar tendremos 10 premios de 40 mil pesos. Y para un cuarto lugar tendremos 29 premios de 25 mil. Oye, Geo, hay dos bailarines de un tiro tan matados. Hay dos bailarines. Porque mira, si con 600 tú te haces socio, ¿es así? Exacto. ¿Con mil pesos, qué pasa? Con mil pesos ya va generando más boletos para participar. Entonces, ¿qué tú quieres más, Geo? ¿Con mil pesos? Sacarme el premio. Sacarte el premio. Oye, ¿el primer premio? El primer premio es de 400 mil pesos. Y cabe destacar, cabe destacar. ¿Y cuándo es? El 17 de diciembre. Ah, eso es para que haya una noche buena. Y cabe destacar que ya hemos tenido ganadores de 20 mil pesos con aperturas de cuenta, con solamente con lo requerido en la cuenta y han sido ganadores. O sea, que eso es mejor que jugar un loto. Claro, claro, porque va a tener sus ahorros, porque no está jugando un numerito, sino está ahorrando. Más que la cooperativa le hace ese agrado, esa gran rifa que tiene desde junio hasta el 17 de diciembre. Por eso es que la Alta Gracia es su principal aliado, para usted resolver muchas cositas ahí, tranquilito, calladito, sin mucha bulla y sin mucho esfuerzo. Yo tengo una cuenta en una cooperativa que la dejé de mover porque funciona más bien como un banco y no como una cooperativa. Yo voy a retirar mis acciones de ahí y me voy para la Alta Gracia. Muy bien hecho por usted. Bueno, te esperamos por allá. Nosotros contamos con un horario especial. Ustedes están un poquito más cerca de las colinas, que también cuentan con un horario especial en Colinas Mall, de 9 de la mañana a 8 de la noche. O sea, que saliendo de aquí pueden pasar por ahí. El Encanto y Colinas Mall poseen ese horario. Igual forma los sábados, trabaja hasta las 6, de 9 a 6, y los domingos hasta la 1. O sea, servicio los 7 días de la semana. Melvin, ¿dónde tenemos sucursales de la cooperativa? Bueno, tenemos sucursales prácticamente en todo Santiago. Tenemos sucursales en Navarrete. Tenemos sucursales en Colinas Mall. Tenemos sucursales dentro de Almacenes del Encanto, en la San Luis con restauración. Tenemos sucursales en carreteras Acagua. Tenemos sucursales en Tamboril. Tenemos sucursales en Cienfuegos. Casi toda la provincia. Tenemos sucursales dentro de Ferretería Bellón. Y estamos en toda la provincia. O sea, y tenemos sucursales en la zona sur. Qué bueno. Así que no hay excusa. Muchos le quedará a nivel de caminar dos minutos para ir a visitar a una de las sucursales de cooperativa La Altagracia. Para que usted participe de esta rifa y también de estas facilidades para usted remodelar a la casa. Si usted el carrito ya cree que está de cambiar, tenerla. ¿Aplica para autos nuevos y usados? Totalmente. Sí. Aplican para autos nuevos y usados a partir del 2012. Ok. Sí. El año 2012, sí. Geore. El sonata está de cambiar. Bueno. Melvin Toribio de Cooperativa La Altagracia, gerente de la sucursal El Encanto, ha estado con nosotros. Y también Maciel Suero, a quien le damos un saludo. Melvin, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Para terminar es optarle que nos sigan en nuestras redes sociales, Cooperativa La Altagracia, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube y ahora en TikTok. Por favor, ayúdennos ahí a seguir creciendo como la gran familia que somos y vamos a seguirnos ahí. Así es.